Nos preparamos para lo que será el Patricia Patty White Memorial, una carrera que se corre en distancia de una milla y un octavo desde el hermoso hipódromo de Saratoga. Un bosque que tendrá los 150 años del Traverse State. Adicional a esto, son cinco carreras de grado uno que tendremos aquí en vivo y directo desde el hipódromo de Saratoga. Llegamos a la cuarta carrera. Van a comenzar a cuadrar los participantes de esta competencia. Un total de seis los que aquí participan. Ellos de tres y más años. Es un Starter Allowans. De ese gran favorito, Derby Memories número cuatro. Muy de cerca por Sargent Wright número uno en el favoritismo. Nueve a cinco para el cuatro, dos a uno para el uno. Cuadrando Bumper Dude número dos. Una carrera que se torna bastante interesante en el papel. Cuadrar es que vienen de romper el Maiden y se preparan para dar una buena actuación el día de hoy. Solamente dos por cuadrar. Se trata del cinco, Dway and Glory número cinco. El seis Soul Fight es el último en cuadrar en esta competencia. Cuadrando Soul Fight. Es cuestión solamente de segundos. Para que suene el timbre y se ordene la partida. ¡Partida! Salieron los compañeros a luchar por la victoria. Rápidamente por el centro de la pista Client de Moonlight. Viene a pelear por la primera posición. Junto al número dos, Bumper Dude. Que aprovecha la parte interna y hace los propios Derby Memories. Estos tres van a luchar por el primer puesto. Es Derby Memories. Que por la parte exterior de la pista toma el primer puesto. En el segundo corre Client de Lion Park. En el tercero Bumper Dude. En el cuarto lugar por la parte exterior de la pista. Viene el ejemplar Creek and Glory. Dejando más atrás al ejemplar Soul Fight. Último lugar para Sargent Drive. Parcial de apertura para los primeros 423 segundos. 55 centésimas. Sigue dominando Derby Memories. Está dominando por un cuerpo sobre Bumper Dude y Client de Lion Hair. Que pelean por la segunda posición. En el tercer lugar trata de acercarse Creek and Glory. Hace lo propio por la parte exterior de la pista Soul Fight. Y viene Sargent Drive recortando terreno. La media milla en 47 segundos. 23 centésimas. En momentos en que sigue dominando la competencia. Derby Memories. Su enemigo es Creek and Glory que con Tyler Gafalione por la parte exterior viene a presionarlo. Cuando giran la última curva entran en la recta final. Domina Derby Memories. Creek and Glory. Client de Lion Hair. Por la parte interna ataca con fuerzas. Está pasando Creek and Glory a tomar la delantera. Client de Lion Hair. Con Eric Cancell por dentro ataca con fuerzas. Client de Lion Hair. Está pasando a tomar la delantera. Cricht de Lion Hair. Se está llevando la victoria en la cuarta del programa. Segundo Creek and Glory. Tercer lugar para Derby Memories. Cuarto para Soul Fight. Sargent Drive. Finalizando en el último lugar. Bon Perdu. Tiempo final de la competencia. Un minuto 48 segundos. Con 43 centésimas. Victoria cerrada. Para Cricht in the Lion Hair. En plan que vemos claramente el final. Por mínima diferencia. Pudo llevarse la victoria sobre Creek and Glory. Que con Tyler Gafalione. No quería perder. Hizo de todo para intentar llevarse la victoria. Tyler Gafalione con este número 5. Que tiene que conformarse con la segunda posición. Corriendo fuerte por la parte interna. Este número 3 para llevarse la victoria. Con un Eric Cancer. Que lo vimos correr bastante aguerrido. En esta competencia. No tuvo miedo de buscar la parte interna. Y por ahí pudo obtener la victoria. Los ejemplares ya se preparan. Para llegar a donde estamos aquí. En este preciso momento. Vemos claramente. Que en breves minutos. Estendremos aquí. A los participantes de esta competencia. Vamos a observar los parciales de la misma. 23.55. 47.23 para la media milla. 1.10 con 22 para los 3 cuartos de milla. La milla. En 1.35.17. Finalizando en 1 minuto 48 segundos. 1.43 centésimas. Vamos al ganador. De la competencia. Frente a nosotros. Se trata del entrenador. Por Pete Bauer. Así que. Crying the lion heart. Eric Cancer. Pero para los colores. Los colores del Rickney Racing. Se acercan ya en breve. Al círculo de ganadores. Claramente. Muy contento. A Eric Cancer. Entrenador. Muy contento. Dando muestra. De emoción. Muy emotivo. Claramente aquí ya. Listos para la fotografía. De recuerdo. Desde el círculo. De ganadores. Brian the lion heart. Es un hijo de declaration of war. And here with a game for Mr. Reilly. Es un caballo castrado. De 3 años. Que se lleva la victoria. Cuando observamos. Que hay. Un inquire. En esta competencia. Un inquire. Entre el número 5. Great and Glory. Y Derby Memory. Número 4. Observando lo que es. El tropiezo. Que lo ocasionó. El número 5. Al final de la competencia. En los últimos 200 metros. Como levantó. Kendall Karmusch. Respiraremos la decisión. De los comisarios. Fotografía. En el círculo. De ganadores. Gran triunfo. Gran triunfo. Para Clyden the lion heart. En esta cuarta competencia. Del programa. Nos preparamos. Para la quinta. Y usted puede vivir. Toda la emoción. Aquí. En vivo. Desde Zaratoga. Por Naira. En español. Al exigenio. Al exigenio. Al exigenio. erstadas.